Hola mis amigos sean todos bienvenidos a nuestro canal hoy les traigo un vídeo pero qué vídeo señores la fiscal general le dedica unas palabras a marty te traigo todos los detalles pero antes producción tíramela dentro de la habana miami el rumor se desplaza suscríbete y únete esta gran casa y como lo prometido es deuda aquí está por supuesto mi amor que te pongo en contexto en un pequeño relato de lo que realmente pasó con el cadáver de martí la fiscal general nos cuenta todos los detalles y asegura que hemos sido engañados por años porque realmente el cuerpo de martí no se encuentra en ese ataúd que siempre hemos ido a visitar a los museos en una de esas la fiscal general recibe algunas conexiones y se se juntan a esta pequeña misa por antonio maceo su rival de toda la vida entre muchísimos personajes la directa está súper súper que es divertida suscríbete déjame tu like tu comentario y compártelo para que nuestro canal esté en movimiento sanguí y todo comemos guanajo mucha gente no averiguó que la sanguí lleva años en este país y no sabe ni que sanguí vizangui no es simple y nada más y llanamente que una celebración que se hizo por el inicio de la cosecha y varios colonos ingleses y criollos colonos ya de aquí celebrarán el inicio de la cosecha con eso y ahí comieron pavios y después Abraham Lincoln ese es en Massachusetts lo que era todo en Massachusetts ahora fue donde primera vez se hizo eso Pittsburgh se llamaba en aquella época y nada esa gente después Abraham Lincoln institucionalizó el pavo como escena de 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 ya es eso una pila de granjeros que se reunieron a comer mataron a unos guanajos y por el inicio de la cosecha y eso o sea comer un pavo matar pero después en 1800 no sé qué Abraham lo institucionalizó como y el presidente perdona el pavo y eso vamos a dar un poquito más de tartá porque para que estén aquí los periodistas y los que graban y porque yo no voy a marchar atrás me quedan 54 minutos yo tengo 54 escasos minutos para poderlos hacer entender ustedes las cosas que ustedes tienen que entender ustedes me entienden está bien a las 17 rompemos vamos a tratar cinco segundos de tratar no viene mal nunca viene más cuando más se va a hablar del apóstol y más cuando se va a hablar del apóstol de los cubanos el más el más universal de todos los cubanos José Julián Martíper todos conocemos en el primer episodio que que le narré la situación que se dio con Maceo Calixto García y una serie de general de lo más conocido que ahora no se recuerda eso fue en dos rios 19 de Maio en el CAE ahí como se encontramas aislados los eh Los españoles voluntarios de la compañía de su majestad se llevaron el cadáver y lo llevaron a una zona cerca del contramaestre, actúa contramagestre antiguo Bahiré, hasta la comandancia de Bahiré, y ahí ultrajaron el cadáver. A Martí se le dio, porque él no muere instantáneamente en dos ríos, él queda herido y en el traslado hacia el poblado de Bahiré, es que llevan el cadáver de Martí. Ahí está respirando, qué sé yo, le tiran un poco de agua. Estaba como desvanecido. Se da cuenta de lo que está pasando, dice, está vivo el cabrón este, y le meten un culatazo, que le parten el área de la ceja. Acá todos vienen y lo encueran, a ver si traía alguna cuchilla, porque iba a ser, y Martí, para no sé qué, que esa gente, le empiezan a revisar el culatazo, a ver si tenía metido una cuchilla ahí adentro. Y todo el mundo le dio pica ahí en el puesto de mando, en Bahiré, con un tiro dado en la costilla, y lo tenían parado ahí a la orilla de una mesa, y le dieron pingui, 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 pingui. Según la autoncia del doctor Mendejev, de la época, un checo que, viéndole al imperio de los Habsburgo, se había ido en un barco para Cuba. Está súper interesante esta misa con la fiscal, te vas a divertir muchísimo porque van a empezar a llegar nuevos seres, pero por favor, compárteme la directa, déjame tu like, suscríbete, para que estés apoyando el contenido y nuestro canal esté en movimiento. Y es donde Martí hace el primer cuadro del toalete. Y ahí es donde se declara muerto Martí. El doctor Mendejev que fugía como forense, recuerda que habíamos hecho mención de este refugiado checo, que se había ido huyéndole a los Habsburgo. El imperio de los Habsburgo. En un barco para... Para Cuba. Eso a mí, don't interest me. I don't care. I don't give a fuck. Eso conmigo, I don't give a fuck. I don't care. I don't interest me. Don't interest me. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. de la madre del comité central martillón y ahí mismo le cogieron una mocha de esa de picarpa de cabeza de puerco y la abrieron toda como una gaita la abrieron toda como una gaita y le sacaron toda la mondonguerre le echaron en una cesta de yud de eso de tejido y la picotearon en pedazos y cruda se la dieron a los puercos de la comandancia de baile y los puercos se cobró ese yo a yo a si me llevan yo va en 1910 el gobierno que me llamó por teléfono un ahijado para japi sanguí y ni a lo que es un descarado siempre paga plazo hay que hacer un ajuste de pago sin interés lo que yo le cobro el interior por la espera ya me oí 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 porque se están viviendo pero él hace ajuste de pago pero siempre hace algo entonces que te paga completa cuando le pase algo entonces después con el gobierno de mano garcía menocal para rogarcía menocal me hicieron eso a martí ahí que adentro no hay nada ahí adentro no hay nada ahí adentro de eso no hay nada llegaste tarde lluvia ya empezamos estas tarde a la conferencia yo me maravillo como ustedes se ríen aquí como ustedes gozan aquí ah bueno yo lo hago rico yo no hago rugería vamos a suscribirnos a la página misma pero dicen que para ti pasaba muerto nada de eso bueno déjame decirte que hay gracia cuando la guerra de angola porque esto siempre lo han hecho los cubanos y más fidel también cuando la guerra de angola que hizo la operación carlos a la esclava que se hizo sin marrona la negra de esa que por eso le echaron los perros y dale para allá vale así que a esa la negra es a la rastra para pero la judía pecadora cuando carlos e y no se vaya hay un momento otro tabaco cuando carlota va a matar una gente es el martín y niña y sol la gente está aquí dory porque si moza efe no riqueza tú eres dory tú no vales nada como cubana dos y tus conceptos patróticos cuando me tienes a 8 que tienes eso es un poco viejo hay que darle leña porque un poco viejo hay que darle leña coña la chica aquí todo el mundo puede comentar ahorita mi amor no te sienta con bullying pero como tú no va a reconocer ese coño 2 por esto te pone de pica todo y todo el enemigo hacia quien te mandó dory como tú vas a llegar aquí así con tu chocha a la que estaba todo su adelante guanajo para tu preguntarme a mí que quien se murió está la tumba del apóstol dory tú lo que eres una para con mayor respeto dory y ese gobierno que adentro está martín y ahí se encuentran pero que martín que martín lo le dieron inga y que fue lo pico diario y se lo tiraron a los cochinos mantiene rompe herido a martín le dieron inga y dodor viste dory como te alegre el día que hoy tú estás un poco de embelequé chascos en la cabeza este año no hay ni en bú bueno realmente la fiscal general le le alegra el día a cualquiera claro a quien de verdad disfrute el contenido de la fiscal porque esto que ella hace es una sátira de la de la historia de cuba ella siempre buscándole la vuelta a la cosa así que espero que ustedes también estén disfrutando aquí con nosotros y por supuesto que me dejes tu like compárteme suscríbete para que me puedes aquí en el canal y estar en movimiento por eso fue cuando yo más me embullé si no me deprimo yo tengo mis cosas también como cubano como humano como enciliado me guía el muchacho ese alias el pentágono de subirle aquí y decirme a mí que se ve ese cuba y ganar eso que si cuba si cuba si aquí se sube alguien y me dice me de y me de y me de y cuba me de y en medio y sin landen m si cuba eso ese cuba para que a esta altura que el 2000 se ve seguro pero que la mala mujer pero bueno la gente es así la gente nada más un poquito de gente vayan para el aire de google diamante corriendo los espero aquí con rampa al aire ahora mismo de google diamante que está montada soltando espuma por la boca en pleno light google diamante con rampa que vean aquello estaba montada yo te digo a ti que después que martín también los libros de martín y libre pusieron cosas de edad de oro y todo eso eso tiene cosas que son del comunismo doña tonova entonces ahora me interés que me contó papo porque tú sabes que yo hablo más que moruda de juego papo me contó que le ando le hizo la bajada de papo esa gente yo no entiendo nada compartan el laia diablo santo compartan el laia diablo santo pero esa gente porque por leandro con el ñato aparezcambra le cayó a golpe en la galleta que me gustaba mucho amistad galeano hay chicas por donde salían los carros que iban para pedazo como se llama esa calle que cruza el bulevar de san rafael y cruzados de san lázaro quizán lázaro no no san lázaro san lázaro el barrio colón el barrio colón el hotel telégrafo y ahí empieza prado como se llama esa calle que se mete por ahí que se me olvidó el nombre por favor no me acuerdo no 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 la miami está ahí ay yo no me acuerdo si la caja a Nertuno, a Nertuno que es donde están en los carros barbeados Nertuno caballero no por el boulevard de San Rafael no cogen los camiones ya yo ando y mi hermano ya me acordé coño ya que pasa estoy arrebatada ya me acordé Nertuno en la calle Nertuno y por qué estábamos hablando de la calle Nertuno la falta tan grande de Cucu ah fuiste allá ya Nertuno no allá que este niño me regañó me impresionó y todo yo ando y Nertuno hace que el tremendo ambiente yo ando y tiene tremendo ambiente fíjate que me hizo tú nacer ay por dios siempre los machos los hombres controlándome fíjate habla de Martí y de aquí ya estamos hablando rasgul de rasgul de tú llegaste ahora gas o tú no estás viendo que sea la tumba Martí de aquí en pique estamos hablando si yo llevo nada más que 14 minutos hablando eh pero tú estás loco que p*** te pasa a ti tú lo que eres un c***o o tú no estás viendo que sea tú lo que eres un analfabeto rasgul que si tú eres rasgul yo soy nascu el del señor de los anillos pero como p***o me vas a decir a mí que yo iba a hablar de Martí de llegué ahora p***o pero eres un analfabeto y eres un c***o coño eres un analfabeto y eres un c***o eso es la tumba Martí eso es la tumba Martí es mi genia como p***o tú vas a llegar aquí ni que tuviera mira a ver vamos quiero verte esa confianza tuya te quedaste hablando de que de que papo ah de que papo me había dicho que a ver que era lo que me había dicho papo que lo mandamos a buscar si estás en el hilo vamos ayúdenme oh ya 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 entré ya entré ahora fue que yo bajé no yo estoy en nota Raku yo no soy periodista yo no soy periodista a mí no me gusta la intensidad arriba de mi persona los moderadores te van a ir haciendo una alerta y aquí esa intensidad arriba de mí en los comentarios directamente que no son agradables a mi vista son peligrosos te advierto porque aquí adentro nadie está seguro no te he visto tirar ni un cisne para el objetivo que papo me dijo diablo santo no yo miento y más que estoy en rata niña gracias dicen que Leandro le bajó o a Talañato y yo dije no puede ser ustedes saben que yo soy de Talañato pero soy muy religioso digo no puede ser pero no lo convoqué yo porque yo soy de Talañato por eso fue que Álvarez Cambra le dio golpe a Leandro en la calle Neptuno ahí era la palabra Neptuno la que nos hizo alto esta vuelta pero yo gané seis minutos de la charla y nos queda media hora porque es lo prometido aquí todo está promeditado esa es la tumba de Yarini correcto correcto meter el dedo por el culo a ese que dijo que la tumba de Yarini meter el dedo por el culo la tumba de Yarini está toda rota niña que vivía con un chulo cuyo nombre no diga si fuese torturada y un día fuimos al cementerio aquí Peñarbel a buscar tierra del cementerio de los chinos me hacía falta tierra de ahí y el 16 dice que por aquí está la tumba de Yarini ya había hablado con unos chulitos con alguien que le dijo niño vete a la tumba de Yarini porque se te pegue ahí niña me hizo caminar hasta la tumba de Yarini cantidad cuando yo llegué ahí que él se arrodilló y todo y le echó 20 pesos a Yarini por el hueco para abajo yo le dije ven acá tú quieres ser para Yarini tú vas a chupar para Yarini como tú vas a echar 20 pesos ahí que tú estás viendo en aquella casa no hay una gota de aceite y con 10 pesos más yo pongo una libra y media de aceite ay no 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 me está la mano para allá abajo y sácalo y eso es lo que anda que papo creándole bajo chulito a este niño preso pero él llamó el tanque y un agente y me le dijo que en la misa que le hizo Marquito la sucia junto con un que yo no creo que él quien es no estoy seguro que en la misa que se le hizo a él cuando estaba yendo para el tanque salió que fue un daño que le eché yo bueno un hijo de maya que está en otra tierra a tuve que coger conmigo no pudo pensar en Rona no pudo pensar en todas esas que andan para ahí y para allá a tuve que coger conmigo entonces Martín nació en la casita de Paula y lo enterraron en Santifigenia y lo enterraron en Santifigenia y lo enterraron en Santifigenia entonces Raúl hizo un esbo que lo mandó un babalado la salvo cuesta y movió todos los muertos en Santifigenia trajeron a Mariana para acá acá lo mandó ¡Ese! ¡Eeeh! ¡Carlota! ¡Ay niña! Yo pensé que tú te había ido ¡Imagínate tú qué! ¡Carlota volvió y más fuerte que nunca! El vítico es tremendo caballero me encanta me encanta el contenido de la fiscal Raúl Castro movió todos los muertos del lugar no me revolvió aquello se le tocó a él con eso no se televisó pero bueno yo me enteré me quedo en mi contacto dice que le tocaron a él dice mi amor y Mariana le molesta porque ya estaba cómoda ya donde estaba oye tú sabes que cosa es quitarle descanso a esa gente entonces Maceo nació en Santiago y está enterrado en el Cacahual fíjate tú la mala voluntad y el asco visceral que Maceo le tenía a Martí que cuando Maceo lo fueron a tumbar que Maceo lo fue que Maceo lo fue y me dijo oye déjame que no gana que no puedo descanso déjame que no gana déjame que no gana déjame que no gana déjame que no gana por qué por qué por qué por qué por qué no puedo estar enterrado de enterar la cifra de Martí y ahí quedó entonces Paquito González Cueto que era el ayudante del campo del lugar teniente general Antonio Maceo de Gajales toma nota de esto y se lo dice una cuanta gente antes que lo maten entonces cuando Maceo lo ponen de pingú o de bacheche ustedes no han visto el monumento de Maceo oye ahí te enterra aquí parece que te enterra una infanta española la tumba de Martí parece el reposo de una infanta española porque la sepultura de San Lorenzo del Escorial no son así que va el cementerio de los reyes las tumbas que hay en San Lorenzo del Escorial son tumbas de reyes y reinas yo no sé qué hay qué va a pasar porque no hay puesto para enterrar y y y Sofía de Grecia quiere que la quemen y la tienen en el Egeo y en 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 ahí donde están sus padres Federica y este señor que no me encuentro Jorge creo que no Pablo que se estaba ahí Pablo creo y pero esto si tú ves mausoleo que tiene Maceo en el Cacahual el señor mausoleo que tiene Maceo no tumba de hombre lo único feo que la venga de como se llama la cochina esta eh Blas Roca Calderío está enterraria y pastorita la del guayo pastorita la del guayo está en el Cacahual pastorita era un hombre y su secretaria eso era su pareja que eso lo sabía Fidel y eso lo sabía todo el mundo pero esta tortilla estaba autorizada porque tú veías pastorita venir ayer di una cosa y no la terminé que pena con ustedes según me contó el maestro Carbonell cuando la antigua CMQ estaba gobernada por los maricones el maestro Lecuona el maestro Julio Morales y varias luminarias era la época de Rita Montaner la única la brava y Aida Aida Diestro la del cuarteto la de Aida excelente pianista cubana directora de de la agrupación la de Aida que dio a conocer la música cubana a nivel mundial la de Masecada Aida Portugondo o Mara Portugondo y Elena Busque y Aida al piano entonces dice cuando van entrando a CMQ a un no sé una locación se siente se siente un piano dice el maestro Locuona quien toca quien es el que está tocando quien es el que está tocando y dice el maestro y dice el maestro Luis Capone Locuona ese es Aida y el maestro Locuona dijo coño Aida toca el piano como un hombre ahí se rió todo el mundo porque hay también y todas ganaron con Aida tú me disculpo Mara tú sabes que te quiero tú sabes que amigo tu labor pero tú siempre fuiste muy mal querida que el amor Mara Portugondo Mara Portugondo para poder salir en estado del manager que es el hijo que la que la mete para coger a dos la saca para escoger a la tarta para la mete ese niño hermano a Mauri Pérez como el hijo de Mara Portugondo es hermano por parte de padre de Mauri Pérez porque porque viejo a Mauri el papá de Mauri porque ustedes lo conocen como Mauri Pérez pero en la intimidad se le dijo siempre Mauri Mauri para aquí Mauri para allá y Mara Portugondo fue la querida del viejo a Mauri muchísimo tiempo todo el mundo sabe la galleta que la difunta Consuelito Vidal le propinó a Mara Portugondo en los pasillos de Eloy y CRT porque cuando Consuelito estaba haciendo los pájaros tirándola la escopeta de este multilaborado director que ahora no me acuerdo cuando Consuelito estaba haciendo los pájaros tirándola la escopeta se dio el escándalo y ella se coló allá y los cogió pero ya Omar había parido Omar ya no tuvo más hijos Omar ya no tuvo más marido si le metió Consuelito le metió y ese niño que no me acuerdo ahora como se llama que tiene una sola hija que hace poco se moló yo vi su concierto en YouTube ahora cuando ella estuvo en Seattle que cumplió años por allá y todo yo soy un marido bien elitista hay veces me rebajo que es un ejercicio que no debo hacer pero imagínate tú Blanquepica López Bertemati doctor en Ciencias Españolas de la Universidad de Lomonosov en Moscú me dijo a mí que si ellos no podían subir a mi nivel lingüístico que yo no me rebajara que era mejor que la mitad de la gente que me estuviera oyendo no me no me entendieran entonces les voy a pedir un favor a ustedes y yo no los voy a estafar con lo que les prometí mándenle like a la viuda negra que es Taimí para que Taimí me acabe de decir hoy lo que me tiene que decir porque yo no me voy a poder comer el guanajo hasta que Taimí no me diga te lo juro por lo que tenemos hecho porque Taimí me metió a mí un requetón con Manflo y yo estaba en el carro con mis hijados los Mayim y le estoy dando la caída y Chucky le está dando la caída y Taimí se está haciendo la predispuesta a mí me hace falta que el que tenga el número de Taimí la llame y que le diga directamente que digo yo que venga acá porque yo no me voy dile que digo yo que me venga a decir ahora porque dice ella que digo yo ustedes le van a decir a ella dice ella que ella no se va a poder comer el guanajo si ella no te oye que ella no te va a interrumpir por favor se lo estoy pidiendo a Cocán porque estoy hablando de Martí estoy hablando de 20 cosas y tengo un complejo porque ella está oyendo que hay gente en el carro que son mis hijados y Taimí se preimpuso a mí me hace falta que ustedes me la avisen a Taimí que digo yo que es acá manjele que es aquí me igual tu sei gimme ni sei igual tu sei o dice la fiscal que Taimí lo que el metido fue reggaeton con más flow bueno si llegaste hasta aquí solamente me queda agradecerte y pedirte como siempre que te suscribas me dejes tu like tu comentario y me compartas para que nuestro canal esté muy bien y si te haces miembro del canal mi amor pues me estarás ayudando muchísimo nos vemos en la próxima chao la fiesta está que arde noticias candentes no hay nada que se aguarde de la Habana Miami el rumor se desplaza suscríbete y únete a esta gran casa no hay nada no hay nada no hay nada no no Gracias por ver el video.